Bienvenidos a tu canal, Hechos Internacionales, el canal que te informa día a día sobre los acontecimientos más importantes del país. Los titulares del día comienzan a hablar de todo tipo de temas en torno al CNE. Aunque los actores detrás de los comentarios persigan diferentes objetivos y elecciones, el río ya comenzó a sonar. Desde quienes aclaran cuál es el espacio idóneo para trazar la ruta electoral, hasta quienes opinan que las cosas no se van a solucionar con un nuevo CNE, ni siquiera con un cambio de gobierno. Las opiniones están a la orden del día. La mesa de diálogo no se quedó atrás e informó que instalarán tres comisiones para abordar las elecciones, pero ojo, solo evaluarán las elecciones parlamentarias. Este tema es crucial y de vital importancia para lograr el cese de la usurpación, por eso hoy te contaremos todos los avances en torno al Consejo Nacional Electoral. No te quedes sin escuchar lo que tenemos aquí, en el canal de los venezolanos, Hechos Internacionales. ¿Cómo ir a elecciones si no tienes instituciones que generen confianza y que permitan el derecho al voto? Así lo expresó este martes el secretario de la Comisión Especial de Justicia y Paz, Negal Morales, quien además aseguró que el espacio idóneo y constitucional para nombrar al nuevo Consejo Nacional Electoral es la Asamblea Nacional. Morales indicó que la Asamblea Nacional tiene preparado un cronograma para ir a las elecciones generales que se necesitan para que el país recupere su ruta electoral. Sin duda, todos sabemos que con un CNE que no genera confianza a los venezolanos no va a incentivar el voto. Para nombrar ese nuevo CNE, el espacio constitucional es la Asamblea Nacional, para que así los venezolanos puedan sentir que su opinión se traduce en resultados. Así lo reiteró. Con respecto al proceso de diálogo llevado a cabo entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y diversos partidos minoritarios de oposición, Morales aplaudió la iniciativa y la calificó como una opción para reactivar la economía nacional, aunque manifestó que los acuerdos nacionales no deben de ser excluyentes. Estamos convencidos que el diálogo no puede ser excluyente. Los diálogos tienen que ser abiertos y plantear políticas que reencuentren y reactiven la economía venezolana. No puede ser excluyente. Así lo expresó. De la misma manera, el dirigente político aseveró que desde la comisión a la que forma parte, viene trabajando en la promoción de un diálogo entre sectores empresariales y sectores laborales que se había roto en el país. Los ciudadanos vemos que se cierran empresas, que se pierden puestos de trabajo, que se pulveriza el salario, que se aumenta sin discusión y la inflación se lo traga en pocos días. Los sectores han estado divorciados incluso de los sectores gubernamentales. Así lo expresó Morales, a lo que agregó que la única forma de sacar adelante al país es a través del entendimiento de todas las partes que conforman el engranaje económico nacional. No vamos a sacar al país adelante sin emprendimiento, sin la creación de nuevas empresas, de lograr recuperar las que ya han sido expropiadas. Estamos trabajando en un censo de las empresas que fueron expropiadas y que hoy en día están quebradas y además presentar alternativas sobre cómo recuperar la propiedad privada y el emprendimiento hacia el futuro. Y nos hemos reunido con asociaciones laborales como la CTV para que nos den un informe sobre las personas que han sido despedidas injustamente del trabajo, personas que no les pagan las prestaciones, que no les reconocen sus años de servicio. Así lo detalló. Por su parte, la Mesa de Diálogo Nacional anunció la instalación de tres comisiones para abordar el tema electoral. Francisco Amelias, representante del PCV ante la Mesa de Diálogo Nacional, indicó que estas tres comisiones trabajarán en el regreso al sistema de representación proporcional, garantías amplias electorales relacionadas con la observación internacional y auditoría interna y finalmente la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. señaló además que elaborarán un cronograma de trabajo y resaltó que todas las propuestas que presentarán ante la Mesa Nacional serán resultado del consenso. Asimismo, destacó que solo evalúan las elecciones parlamentarias que corresponden el próximo año. Por su parte, Segundo Meléndez, representante del MAS ante esta Mesa de Diálogo, señaló que esperan un avance significativo en el tema para los próximos días. Es una tarea compleja, pero no pasaremos de unas dos semanas sin presentar las propuestas. Así lo dijo. A juicio de Meléndez, la salida del desacato pasa por la necesidad de un acuerdo político en la Asamblea Nacional y en ese sentido llama a la directiva del Parlamento a retomar la negociación como única vía para solucionar las diferencias. El representante del MAS agregó que también fue instalada la Mesa Complementaria de Asuntos Económicos y Sociales que evaluará la situación económica del país y especialmente el programa de petróleo por alimentos con el objetivo de atender la crisis humanitaria que atraviesa el país. Meléndez indicó que en la Mesa de Asuntos Políticos, también instalada este lunes, se recibirán organizaciones políticas y sociales con el fin de recibir sus propuestas. Otro en opinar fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que acotó que para restaurar la democracia en Venezuela se requiere un gran esfuerzo. Pompeo ha sido una figura clave en el gobierno del presidente Donald Trump para ejercer presión en medio de los intentos por encontrar una salida a la crisis que vive Venezuela. Deberíamos gastar un esfuerzo considerable para restaurar la democracia en Venezuela, así lo indicó Pompeo el martes al hablar en Heritage Foundation, un centro de pensamiento en Washington. Cuando ves a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pide a gritos una reexaminación de esos principios fundamentales. El secretario Pompeo destacó también el papel del Grupo de Lima, indicando que es un grupo sólido. Por otra parte, el secretario Pompeo anunció que viajará a Chile en las próximas semanas para reunirse con el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, Carlos Raúl Hernández, analista y doctor en ciencias políticas, a quien le causa risa que lo tilden de colaboracionista, opinó que el regreso del chavismo a la Asamblea Nacional debió ser aprovechado por la oposición para comenzar a solucionar problemas concretos y no para seguir en una pelea inútil. Ante esto, fue entrevistado y respondió algunas preguntas para aclarar algunos temas. La crisis se soluciona con un nuevo CNE. Las cosas no se van a solucionar con un nuevo CNE, ni siquiera con un cambio de gobierno. Es necesario hacer un acuerdo nacional entre oposición y el gobierno para darle una reorientación general al país. Pero sin duda que un nuevo CNE implica un paso importante en la dirección correcta para convocar un proceso electoral que tenga credibilidad. ¿Qué proceso electoral? En lo inmediato está planteada una elección parlamentaria. ¿Y esa resuelve el problema? Ninguna resuelve el problema. El punto está en que si la consecución de elecciones presidenciales va a ser producto de un acuerdo nacional, tienen que exceder todos los factores para convocar a esas elecciones. Convocar esa elección implica un acuerdo muy sólido entre el gobierno y la oposición, y ese acuerdo debe contener las bases de garantía para que todo el mundo acepte recurrir a un proceso de tanta importancia. Hay que hacer un esfuerzo para que la oposición y el chavismo confluyan en la solución de los problemas del país. ¿Y cuál es el rol de la Asamblea Nacional ahora? Lamento mucho que se ha desaprovechado la incorporación del gobierno, porque ha debido de servir para empezar a discutir la solución de los problemas. Creo que desgraciadamente han perdido mucho tiempo en una reyerte inútil y no en buscar una solución a los problemas que estamos viviendo. ¿Pero qué debió ocurrir? La oposición ha debido celebrar la incorporación, independientemente de algunas formalidades como si está en desacato o no. El hecho es que la participación del gobierno es el punto de partida para resolver los diferentes. Entre otros, la propia declaratoria de la Asamblea Nacional en desacato. Esos problemas solo se resuelven en negociación. Me parece terrible que se insiste en una estrategia de conflicto que hasta ahora lo que ha producido es desastres. ¿Y quién está con la estrategia de conflicto? Tanto el gobierno como la oposición están en esa estrategia de conflicto. Cada vez que se refieren los unos a los otros no lo hacen en un lenguaje que puedan asumir para resolverlo, sino diatribas y confrontaciones que tenemos demasiado tiempo viendo y que no conducen a nada. ¿Qué piensa de la mesa de Casa Amarilla? Hasta ahora han tenido un balance positivo. Aunque no está el G4 en Iguaidó, hasta ahora el otro sector de la oposición no ha conseguido nada. Ellos han conseguido que el gobierno se incorpore a la Asamblea Nacional, que hayan soltado a Eker Zambrano y estos grupos de presos que han visto la libertad. La próxima prueba es que se inicie el debate en la Asamblea Nacional de un nuevo CNE equilibrado y que la mesa lleve a la Asamblea Nacional a un nuevo CNE equilibrado. ¿Cómo sería equilibrado? Tendrían que ser dos de la oposición, dos del gobierno y uno que garantice un cierto equilibrio. ¿Cómo se llega a un acuerdo nacional? Tiene que ser un acuerdo entre las dos grandes fuerzas, gobierno y oposición, en el que el gobierno reciba garantías de que en caso de perder las elecciones no va a haber persecuciones y eso no basta con palabras. Tienen que ser garantías institucionales como ha ocurrido en otros países. ¿Qué garantías necesita la oposición? Lo que necesita es un proceso electoral presidencial. Todo el mundo sabe que en cualquier elección presidencial es altamente posible que gane la oposición si no se divide. Y con esto terminamos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. ¡Chau, chau!